Yo jamás esperé llegar a esto, jamás esperé que entraríamos a la película Y que reiríamos, lloraríamos y descubriríamos el verdadero poder de la amistad ¡Cómo rayos es que disfruté tanto esta película! Queridos amigos, mi nombre es Héctor Portillo de Caja de Películas Y en esta ocasión vamos a hablar de Rampage, Devastación Esta película cuenta la historia de la roca y un gorila Realmente David Sokoje tiene más amigos animales que humanos Y el mejor amigo de todos es un gorila albino llamado George Pero después de que algunas muestras de un experimento en el espacio se estreñen en la tierra Tres animales mutarán y se convertirán en enormes bestias con la misión de destruir la ciudad Entre ellas, nuestro precioso y querido George Por lo cual la roca tendrá que utilizar el poder de la amistad Y sus enormes músculos Para poder salvar a su amigo Me rehúso, me rehúso totalmente a darle una mala calificación a esta película Porque es el placer culposo más glorioso que ha salido en los últimos años Querido amigo, te dejo saber que si tú vas solo a ver la película O que si tú tienes la mentalidad de querer ver una película de acción seria y profunda ¡Ay! Vas a fallar en grande Déjenme les informo con mucho orgullo y mucha alegría Que Rampage, Devastación es el mismo tipo de películas que Rápidos y Furiosos es en sus mejores momentos E incluso podría ser el spin-off de una película en el mismo mundo de XXX reactivado Si tú odias las películas que no tienen nada de lógica Que son extremadamente cursis Que son exageradas y no tienen ni una pizca de realismo Al igual que los otros dos ejemplos Bueno querido amigo, lamento decirte que esta no es la película para ti Pero, si te puedes relajar y decir Quiero ver la cosa más ridícula jamás puesta en la pantalla del cine Bueno, Rampage y Devastación se acerca bastante a lo que queremos Para ser franco, cuando yo escuché que La Roca iba a estar protagonizando Una adaptación de videojuegos y ese videojuego era Rampage Yo pensé que iba a ser un festival de basura Que iba a estar súper aburrida Que se iban a tomar en serio y que le iba a odiar Pero, pero, de alguna manera Yo sé que no soy el único diciendo esto Vas a disfrutar demasiado Rampage Claro que no me cuesta nada advertirles que objetivamente hablando Cada cosa que diga en esta crítica Si nos ponemos a diseccionar cada parte de la película Las separamos Probablemente sería fácil decir que es una terrible película O que es un asco Pero también se tiene que tomar en cuenta Que todas estas piezas juntas como funcionan Son demasiado entretenidas ¿Y saben algo? Eso lo tenemos que aplaudir Porque hay demasiadas películas similares Que se toman muy en serio Y no son para nada disfrutables Ya que esa clase de películas Al estilo de Geotormenta Quieren verlo todo muy dramático Y como si fueran muy profundos Y esta es una cosa seria Un ejemplo perfecto son Rápidos y Furiosos 8 Donde la película sí tiene la parte disfrutable Donde el villano es la ley de gravedad Pero también tenían mucho drama Estaban tomando muy en serio lo de la familia Había bebés involucrados Simplemente no era lo mismo Y no era tan divertido Como las anteriores películas de la misma franquicia Pero Kill Rampage es más que obvio Que están utilizando todos los clichés posibles Los one liners más forzados Y más masculinos del mundo Y lo saben Y es su intención Y lo abrazan No hay ni un solo momento en la película Donde intenten ser una pieza de drama Todo lo que quieren es entretener y decir En esta película tenemos todo lo que es considerado basura Y lo vamos a utilizar en nuestra ventaja Para que tú te la pases bien Y en Rampage el hombre más poderoso que jamás existió Se llama Dwayne Johnson Básicamente hay cuatro monstruos Un gorila, un cocodrilo, un lobo y una piedra En serio Esta película te pinta a la roca como del mismo calibre que los monstruos ¿Acaso creemos que la roca es un experto en gorilas Que sabe hablar lenguaje de señas Y no se puede relacionar con el mundo real A pesar de ser tan guapo, ingenioso y carismático? ¡Claro que no! Pero repito ¡No importa! Es fantástico como hombre de acción Que puede hacer todo y a todo el mundo conquista Y déjenme les digo Que la relación que tiene con el gorila Con George ¡Sí está buena! Hay momentos en la película Donde lastiman feo a George Así de la nada Y no sé cómo y en qué momento Nos metimos tanto en la película Pero todos mis amigos y yo gritamos ¡No! Claro que no es lo mismo que en el planeta de los simios Me refiero No es la misma calidad de efectos Y tampoco George se ve tanto como un animal Es extremadamente inteligente Y muy real Es como si fuera una caricatura Pero no importa Aún así le agarramos cariño A la amistad de los dos Y claro que si estuviéramos en una película real Los villanos serían una porquería Porque solamente les importa el dinero ¡Ja, ja, ja! Pero ese todo es muy gracioso En un placer culposo Sabes que todo está mal Y por eso te encanta Y son villanos de una nota Que solamente quieren dinero Pero son demasiado graciosos Son muy estúpidos Son muy malos Son muy chistosos En especial el hermano ¡Ay! No podemos olvidar Tenemos que hablar del arco De Henry Dean Morgan No sé por qué rayos la película decidió Que él iba a ser un vaquero No sé por qué Henry Dean Morgan Está siendo un pésimo acento tejano Y llega un punto donde su personaje El agente Russell Se convierte en omnipresente Siempre está a miles de kilómetros de distancia A donde tiene que ir Y basta una escena de corte Para que ya se aparezca Nada, nada, nada De lo que acabo de decir Tiene lógica Y es hermoso Y miren Hasta eso que cuando se trata de acción La película es indudablemente increíble Yo no me esperaba que Rampage Fuera tan agresiva y violenta Como lo es Esta película Siendo para adolescentes Más o menos Hay muertes muy gráficas Y muy explícitas Que te van a hacer Que te retuerzas un poquito Supongo que la transición De la base del videojuego A la película Se hizo muy bien Lo cual es Romper muchos edificios Y saben La película Sabe tomarse su tiempo Con estas escenas de acción Si hay unas bastante buenas Yo pienso que Todas las escenas de acción Son brutales Y quedan a la perfección Con la película Queridos amigos Rampage hasta ahora Ha sido Más o menos La sorpresa del año No porque sea buena Sino porque No apesta No es una basura Y es demasiado divertida Y entretenida El final No tiene nada de sentido Déjenme digo eso mejor Nada tiene sentido La roca Negan Y monstruos gigantes Ustedes saben Cómo suena eso Y es exactamente Eso Y les va a encantar Mi calificación final Para Rampage Es un 6.7 Pero les aseguro Que esta película Es demasiado disfrutable La calificación No importa Solamente es algo Que trato de ser objetivo Si fuera por mí La pondría más arriba En la escala de disfrute Ve con tus amigos Compra palomitas Te la vas a pasar genial Pero bueno Esa es mi opinión Y ahora es tu turno Quiero que abajo En los comentarios Me dejes saber Qué opinas Respecto a la película Y dime ¿Cuál es la película Más tonta Que a ti te encanta De toda la historia? Como siempre Puedes encontrar Todos los links Para mis redes sociales Abajo en la descripción Muchísimas gracias Por ver este video Y ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es lo único Que la roca Sabía decir Esperen Muchísimos más ¡Suscríbete al canal!